Entre los 15 y los 17 años, Pepe prefería jugar fútbol en el campo de la preparatoria 29 de Tixla, afiliada a la autónoma de Guerrero, que es estar en clase. En primer año, pateaba la pelota solo en la cancha de tierra del plantel entre las 9 y las 11 de la mañana. Después de un rato, cuando el calor lo derrotaba, iba a la pequeña tienda, a unos metros del campo, por una paleta de hielo hecha con frutas. El vendedor, Ricardo Saúl, un joven de 17 años, originario de Chilapa, recuerda que siempre andaba con un balón bajo el brazo y se detenía con él a hablarle de fútbol. Cuando llegaba el resto de sus amigos, él se metía a la tiendita y se ponía a despachar él mismo las paletas, solo por jugar.